El intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, al parecer no presenta signos de preocupación por presentar el informe sobre los 70 millones de dólares faltantes o 500 mil millones de guaraníes que no figuran en el balance de la comuna. Había solicitado una prórroga de 30 días para esclarecer los hechos. Sin embargo, la Contraloría solamente le concedió 15 días. Mientras el intendente se divierte, entre comillas, nos seguimos preguntando ¿qué pasó con los 70 millones de dólares que hizo desaparecer Nenecho? Que está bailando ahí con Lizarella, mira bailando, ahí se lo ve. Al intendente de Asunción bailando, haciendo karaoke, no sé qué cosa, ejercitándose. Bailando por su cumple. Seguramente le habrá regalado algo así al entorno familiar, con esa cantidad de plata que hizo desaparecer. 500 mil millones de guaraníes faltantes. Qué barba, con razón que sigue bailando como si nada. A ver, el Duque de Arehuá está con nosotros. ¿Qué nos dice el Duque? ¿Qué nos dice el Duque? ¿Qué tal? Nenecho, 20 minutos de las 11. ¿Cómo te va, Duque? Saludos a la audiencia y a los muchachos. Un gusto estar acá en DM Online. Sí, ¿cómo está ahí? ¿Qué visivo de esta situación? ¿Dónde habrá ido a parar ese monto de 70 millones de dólares? No, se va a encontrar esa plata. ¿Ah, sí? ¿En dónde vas a encontrar? Y los gastos en la municipalidad tendrán ahí. Lo que pasa es que tiene una administración un poco desordenada, no van en hecho, pero es muy difícil hacer desaparecer tanta cantidad de plata, ¿no? Lo que pasa es que el municipio también tiene gasto administrativo muy alto. Ah, sí, gasto administrativo. Altísimo, entonces. ¿Qué hace la municipalidad? No sé qué hacen los 10 mil funcionarios que tienen la municipalidad. Eso no sé qué hacen, pero prácticamente todo lo que recauda es más en fondo, ¿verdad? Y los pocos que tienen para infraestructura y deben plata por todos lados. Entonces, es indudable que sigan con este problema. El baile va a continuar todavía. ¿Continúa el baile? No solamente, pero yo creo que no va a tener ninguna derivación. ¿Vos decís que no va a tener ningún apego a los 70 millones? No, no va con ningún punto de vista. No, pues el municipio, con 10 mil funcionarios, queda muy poco para llevar. Claro, no queda prácticamente nada para llevar, no sé qué figure en los supernumerarios, que no haya la cantidad de funcionarios que hay, que se cobran los sueldos fantasma, alguna cosa como esa, pero con 10 mil funcionarios es impracticable. La Contraloría en Plaza Nenecho, si en 15 días no hay respuesta, pedirá allanar la comuna. O sea que la Contraloría General del Estado acepta dar 15 días más de, ¿cómo que se dice eso? El plazo, el intendente Ocar Nenecho Rodríguez, para que presente y explique qué pasó con ese monto de 500 mil millones de guaraníes en bonos que eran para obras. Nenecho tuvo 10 días y nos respondió y pidió prórroga por otros 30 y ahora la Contraloría le solamente le da 15 días de prórroga y el ente Contralor avisa que de no contestar solicitará realizar un allanamiento a la Municipalidad de Asunción. Solicitará allanar, dice, realizar. Sí. Y tiene que solicitar a quién. Al Poder Judicial. ¿Ah, sí? Claro. Y entonces puede ingresar ahí. Puede ingresar. ¿Y qué va a encontrar ahí? No sé qué va a encontrar, no sé qué va a encontrar, no sé qué va a encontrar, porque va a encontrar los 10.000 funcionarios que están ahí adentro. Eso es lo que va a encontrar. Hay muchos pasilleros. Y sí, pasilleros, funcionarios, de todo. ¿Qué hacen 10.000 personas? Y no sabría decirte que hacen una cosa que realmente que nosotros nos vamos por la tangente siempre en este país. Las autoridades tienen que enfocarse más en las necesidades, prioridades de la gente que es educación, salud, infraestructura y transporte. En esas cuatro cosas tiene que enfocarse el gobierno para tratar de solucionar en parte de lo que necesitamos. No digo que van a solucionar al 100%, pero si nos distraemos en todas las cosas cotidianas, nunca vamos a llegar a buen puerto. Decime, ¿cuáles son las cuatro prioridades? Vamos a empezar por la salud. Salud, educación, infraestructura y transporte. Estas son las cuatro necesidades del común de la gente. Infraestructura. No, salud en primer lugar. Sí. Educación en segundo lugar. Infraestructura en tercer lugar. Infraestructura que es Paraguay. Infraestructura es todo. Hospitales, hacer hospitales, hacer caminos, hacer puentes, renovar el sistema eléctrico. Eso es todo infraestructura. Y el transporte público es organizar el transporte público para que la gente pueda trasladarse de un lugar a otro con certeza. Transporte público. Claro, lógico. Todos los días tiene que funcionar. Claro, y que vos tengas la seguridad que vos podés tomar el oño a una hora y llegar a tu casa a una hora. Para vos programar tu vida. Porque si no te pasas esperando el micro y no te vas a ningún lado. O esperando la carroza. O esperando, bueno, la carroza en algún momento nos va a llevar. No te voy a preocupar. ¿Sabés quién está acá? Rigoberta Menchú, visita a Paraguay, ganadora del Premio Nobel de la Paz. Hoy disertó a partir de las 10. Es un honor para el CONES anunciar la visita de Rigoberta Menchú a Paraguay, ganadora del Premio Nobel de la Paz y destacada activista. Ahí tenemos imágenes de Rigoberta Menchú, activista por los derechos humanos y la justicia social. Rigoberta Menchú compartió su invaluable experiencia y conocimientos esta mañana a las 10 y es una oportunidad o fue una oportunidad única para aprender de una figura inspiradora cuyo trabajo ha tenido un impacto profundo en la lucha por la justicia y la igualdad en todo el mundo y con mucho entusiasmo estuvo esperándole a la gente cuando llegaba ella y su valiosa también contribución a la sociedad nuestra. Rigoberta Menchú es de Guatemala, ¿verdad? A las 10 se entonó el himno nacional, 10 y 5 hubo una danza folclórica a través del Instituto Superior de Bellas Artes. A las 10 y 10 palabras de bienvenida, el presidente del CONES las dio Federico Mora, el Consejo Ejecutivo del CONES también entregó un reconocimiento. En fin, y a las 11, a las 11 estará disertando todavía entonces. Entonces, ya está concluyendo la ponencia de la doctora Rigoberta Menchú. ¿Qué te parece la presencia de esta señora acá en Asunción? Sí, no tiene ninguna trascendencia. ¿Cómo? Ninguna trascendencia. Ah, no tiene trascendencia. ¿En serio me decía? Sí, en serio. Pero si es un premio Nobel de la Paz en Paraguay y estoy a forjar un liderazgo en armonía, mi hijo. Hace 5.000 años que el mundo está en guerra, no, no. Hay paz en este mundo, en este mundo. No existe la paz en este mundo. Esto es una mentira. Y la parte de los pueblos, de los pueblos originarios. Pero es toda una utopía. De los pueblos originarios. Han eliminado todos los pueblos originales. Esto es una mentira eso, Bruno. Por favor, no sirve para nada, absolutamente para nada. No tiene ninguna trascendencia. Los vos salís a la calle, no podés tomar el micro. Salís a caminar, te caes en la vereda. Esa no es la realidad. Te vas al hospital, no hay venda, no hay gas, no hay... Para acetamol no hay nada. ¿Ah, sí? Los puentes se caen. Los proyectos no se realizan. No tenemos saneamiento. El sistema eléctrico producimos la mayor cantidad de energía eléctrica del mundo y no podemos distribuir lo que tenemos. Y hay que comprar los generadores. Hay que comprar los generadores. Bueno, pretendemos vender al Brasil energía y ahora Brasil está con una sobra generación de energía. Los brasileños no van a vender energía a nosotros, no nosotros a los brasileños. Ah, sí, sí. Es lógico. Estamos de contramano permanentemente porque no nos enfocamos en las prioridades en el país, como te dije. ¿Cuáles son? Salud, educación, infraestructura y transporte. En esas cuatro cosas tienen que ocuparse los que gobiernan este país de hace 30 años o más de 35 años que nunca se ocuparon. O si no, vamos a continuar con el mismo método. No sirve de nada que vayamos a hablar nosotros con el presidente de Meta o con el presidente de Taiwán. No sirve absolutamente de nada porque eso no repercute en la cotidianidad de los paraguayos. Con Sheik Sullivan se reunió en Washington, Santiago Peña. Puede reunirse con el Papa también todos los días, pero no pasa nada. El problema está acá, no está allá, Bruno. Eso es lo que pasa es que no entienden los políticos paraguayos. Tenemos que solucionar nuestros problemas y después vamos a ver para salir afuera y ver qué es lo que somos y qué es lo que pretendemos. Primero solucionemos nuestras cosas acá. En 35 años no podemos solucionar el transporte, coordinación de horario, de micro, no podemos hacer. No podemos pretender llegar a la luna de esa manera impracticable. Ni al Luque no podemos llegar, hoy en el Rodoel te lleva a aparecer en el río Paraguay. Ah, sí. Ni al Luque. Ni al Luque no podemos llegar. En realidad, vos tardás 40 minutos, hora pico, de la Conmebol hasta el Hotel Sheraton, tardás 40 minutos, hora pico. 40 minutos tardás. Es como un viaje de acá a San Bernardino. Qué bárbaro. Entonces, el tipo que viene, que se va a cagar al aeropuerto, toma un remis para llegar a su hotel, tarda 40 minutos. Imagínate vos. ¿Cómo va a poder invertir en el país? Si del aeropuerto a su hotel, que está a 7, 8 kilómetros, tarda 40 minutos. Imagínate vos al tipo, a nivel país lo que debe ser, piensa el tipo. Bueno, y el médico forense, un médico forense del Alto Paraná, critica el sumario en su contra por revelar precariedades en la fiscalía. Estamos hablando de Martín Alfaro, quien reveló precariedades para inspeccionar cadáveres. Dijo que el sumario que pesa en su contra es un amedrentamiento y un despropósito. Esa es la realidad del país. El deterioro de este país en los últimos 37, 38 años. Esa es la realidad del país. No se avanzó absolutamente en nada. En ningún campo se ha avanzado. ¿Vos le extrañas a alguien? Hemos retrocedido. Extraño la planificación y el orden que había antes. Eso sí extraño, porque era un país planificado. Planificación y orden. Orden es progreso. Acá hay desorden. Al haber desorden no puede haber progreso. Hay descoordinación. Y jóvenes de Jovenau también bachean su avenida principal. Tres jóvenes allá en Jovenau. Acá todo tiene que salir hacia la ciudadanía. Y los ciudadanos no se dan cuenta todavía de lo que necesitamos. Esa es la realidad. No saben votar. A la hora de votar tampoco saben votar. La oposición no ofrece absolutamente nada. Es peor que la oposición. ¿A la oposición? No ofrece absolutamente nada. Es peor que la oposición. Que la gente que está posesionada en el gobierno es mucho mejor que la oposición. Están más organizados. ¿Los del gobierno? Claro, mucho más organizados. Y por otro lado... Y por eso es que ganan las elecciones. Pero por otro lado, tres jóvenes de Jovenau en Itapúa decidieron arreglar una parte de los baches que posee la avenida Teniente Primero Osvaldo Tichler. Esa es una iniciativa de tres jóvenes, pobrecitos, que tratan de hacer algo por su comunidad. Pero una golondina no hace primavera, Bruno. Y acá en el hecho sigue bailando. ¿Dónde está en el hecho bailando? ¿Va bailando mucho tiempo? No te vayas a preocupar. Ahí está, mira. Sí, una maravilla. Por más, no bailas muy bien que digamos que necesitas un curso de baile. No, ella está bailando. Sí, pero no tiene ritmo. Hasta ningún punto de vida. Tiene que presentar, no sé, el balance de los 70 millones. No, la ha presentado en algún momento. ¿Puedo decir? Sí, la ha presentado. No, no hay problema. Bueno, en Foz de Iguazú, atendió Foz de Iguazú a más de 12.000 extranjeros, la mayoría paraguayos. Se resalta que el 83% de la atención médica en Foz de Iguazú, Brasil, corresponde a paraguayos, seguidos de argentinos y venezolanos. Los datos corresponden al primer trimestre de este 2024. Autoridades de la ciudad fronteriza piden más recursos. ¿Y qué te dije? Salud, educación, infraestructura y transporte. En esas cuatro cosas tienen que enfocarse los gobernantes para solucionar los problemas de la cotidianidad paraguaya, de los ciudadanos paraguayos. En esas cuatro cosas tienen que enfocarse. El resto es todo secundario. Tienes que priorizar lo que necesitas. Si no te enfocas en eso, el resto se diluye. Entonces no llegas a ningún lado. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Parece que la gente no se da cuenta de eso. ¿Qué pasó con el tren de la cercanía? Te pregunto yo que ya estaba aprobado en el Congreso. ¿El tren de qué? El tren de la cercanía. De los coreanos. Nadie se acuerda del tren de la cercanía. Ah, claro. ¿Y qué pasó? Y no sé, no sé. No habla la ministra. Nadie no habla. El viceministro de transporte tampoco. Nadie habla de eso. Se aprobó, se creó una ley especial para poder construir el tren de la cercanía a través del Ministerio de Transporte de Corea y el Ministerio de Obras Públicas de Paraguay. Con un crédito, no sé, a 40 años de plazo con una cantidad de ventaja. Se aprobó esa ley. Está aprobada en el Congreso. Y está promulgada por el Poder Ejecutivo. ¿Y qué pasa con el proyecto? Te pregunto. Quedó ahí. Y no sé, no sé qué es lo que pasa. ¿En qué estación quedó? Y no sé en qué estación quedó. Por eso te digo. Bueno, y por otro lado, la ESAP habilita una nueva web para realizar reclamos y consultas. La empresa de servicios sanitarios del Paraguay lanzó un portal web para facilitar el reclamo y las consultas sobre facturaciones de los usuarios. Puede poner 10.000 páginas web. No, una 10.000. No tiene condición de responder las necesidades de los usuarios. No hay caso. El 45% de todo el sistema de transporte de agua potable en el Paraguay está reventado. Tiene más de 50 años. Eso no se soluciona con una página web. ¿Y cómo se va a solucionar? Eso se soluciona con hechos. ¿Con hechos? Claro, tiene que cambiar los caños. No hay otra solución. ¿Y por qué no se cambia? Y no tienen fondos. ¿Ah, sí? No tienen fondos. Sencillo el problema. No hay plata. ¿Y quién va a dar ese paso? No sé. No sé quién. Por eso te estoy diciendo. Mientras la gente no se enfoque, los gobernantes no se enfoquen en esos problemas cotidianos. ¿Cuáles son? A ver. Salud, educación, infraestructura y transporte. Esas cuatro cosas tienen que solucionar que no solucionaron en 30 años. Y van a solucionar en cinco años tampoco. ¿Y el tren dónde entra acá? Ah, el transporte. Transporte. Claro. Transporte, infraestructura. El tren tiene 15 años de proyecto. 15 años de proyecto. Ah, 15 años. Tendría que haber ya dos líneas atrás, ¿no? Una o dos funcionando. Sí, por supuesto. Y está el Casimiro allá funcionando. El Casimiro funciona porque acá no miro. Acá. Ah, sí. Bueno, vos sabés que hoy es el Día Internacional del Téche. ¿Vos tomaste? Todos los días. ¿Qué es el té? Bueno, el té es una infusión de hierbas generalmente, de diferentes tipos de hierbas. Y los chinos y los japoneses tienen toda una tradición para tomar el té. Ellos también toman los árabes, toman mucho té también. En Turquía se toma mucho té, ¿verdad? ¿En Turquía? En Turquía. Generalmente en el desierto toman mucho té porque el agua caliente hace que transpire menos. Al revés. ¿En Egipto también? En Egipto también. Toda esa zona de mucho calor se toma mucho té. Ah, sí, chico. Sí, se toma mucho té. ¿Y el Día Internacional del Té? Y acá tenemos té. Acá tenemos una variedad inmensa de té. Hay también los té paraguayos y hierbas paraguayas que son fabulosos. Ah, sí, chico. El Yaguateca. Ah, por ejemplo, uno de ellos. Que es un digestivo espectacular. El Doctorcito, que es otro. Otro digestivo espectacular también. El famoso Doctorcito. Sí, tenemos muchísimas hierbas naturales en infusión que son muy buenas, muy buenas. Y hoy es el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Diálogo y Desarrollo. ¿Hay diálogo acá en Paraguay, chico? No, acá no hay diálogo. ¿Y hay desarrollo? No, ninguna de las dos cosas no existe. Ni diálogo ni desarrollo. Ah, sí. Y esa es la consecuencia. ¿Y qué existe entonces? Acá lo que uno existe es la diversidad anárquica. ¿Cómo? La diversidad anárquica. Ah, eso es lo que existe. Claro. Y acá hay que aplicar el minarquismo. ¿Cómo es eso? El minarquismo. ¿Y cómo es? El minarquismo es la limitación del Estado en todos los límites. Ah, sí. El Estado achicar al máximo. Que tenga la menor intervención posible dentro de la sociedad, solamente para cosas estratégicas. 302.000, 302.000 funcionarios. Esa sería la quinta pata de las necesidades cotidianas del ciudadano, organizar el Estado y la utilización del gasto público que sea excelente. Esa es la última pata. Eso no sé si vamos a llegar nunca, pero por lo menos si conseguimos las dos o tres primeras patas, sería fundamental, ¿verdad? Educación, salud e infraestructura. El transporte no se compraría, continuamos con la bicicleta. Bueno, acá se consiguen varias patas. ¿Eh? Y sí, cien pies hay acá. ¿Cómo? Cien pies. Cien pies. ¿Ah, sí? Bueno, pagaba 120.000 guaraníes por electricidad, pero consumía por 800 millones. Ahí está. Miguel Cuevas, el diputado, el senador. Imagínate, vos lo vivo, el tío. Miguel Cuevas, exdiputado. Exdiputado. Pagaba por 100.000 y consumía por 800 millones de guaraníes mensuales. Es una maravilla. La ANDE se dio cuenta, no sé, ¿por cuánto tiempo es eso? En su criptominaría ilegal intervenida el domingo pasado en la propiedad del exdiputado Miguel Cuevas, encontraron 396 máquinas que generaban mil millones de guaraníes al mes, según la ANDE, pagaba 120.000 guaraníes por electricidad, pero consumía por 800 millones de guaraníes. ¿Por qué no tenemos nosotros digitalizados nuestro sistema de transmisión? Si hubiésemos tenido digitalizados, en el acto vos sabés. Brasil tiene eso. Claro. ¿Eh? Brasil, Chile. Argentina mismo. ¿Y nosotros por qué no? Y no tenemos tecnología. Nos falta inversión en la ANDE, falta muchísima inversión. Pero ¿y todo lo que produjo Itaipú? Bueno, eso ya se perdió todo y no se invirtió en la ANDE, no se invirtió en la ANDE, Bruno. No se invirtió en los últimos 25 años, no se invirtió en la necesidad de dinero que había que invertir en la ANDE. Por eso que la ANDE está como está, no es porque Félix Sosa quiere que esté, está así. Porque se viene arrastrando una falta de inversión en la ANDE durante muchísimo tiempo. Sencillo. Y no van a poder actualizar su sistema en 4 o 5 años. Y 4 años, pues ya estamos perdidos. Estamos prácticamente a mitad de año ya. Sí, claro. A mitad de año. Falta un mes. Claro, falta un mes y las horas no salen. Y el tema este de la hidrovía, ¿en qué quedó? Y no sé en qué quedó. Persisten retrasos y sobrecostos en exportaciones. Se sigue pagando. Mi ley dijo lo que hay que pagar. No solamente hay que pagar. Ahora ya piensa concesionar, concesionar el mantenimiento de la hidrovía del lado argentino. Mi ley empieza a concesionar. ¿Y eso qué quiere decir? Y va a dar la concesión a una empresa privada que va a ser la que se va a encargar de mantener navegable el río en todas sus distancias. Del lado argentino, de ambas costas. ¿Y esa empresa privada? Y esa te va a cobrar un peaje a vos por trasladar tu producto hasta los puertos de Buenos Aires o de Rosario. O sea, ¿se va a encarecer más entonces? No, no sé si se va a encarecer, pero te va a cobrar un peaje por el mantenimiento. Como tendría que ser. Es como una ruta. Así de sencilla. Y Buenos Aires va a estar segura en el sentido de que se van a hacer bien las cosas si se privatiza. No solamente en Buenos Aires. Toda la gente que traslada su mercadería a través del río Paraná, de las costas argentinas, va a tener la seguridad que va a ser navegable y va a estar con, ¿cómo le llaman? Las balizas. Balizas, sí. Las famosas balizas. Claro, para que los navegantes sepan por dónde tener que ir y todas esas cosas. Eso se va, ya hubo una época que ya estuvo privatizado también. Ahora va a volver porque Minday va a privatizar todo. Bueno, hay un proyecto que busca elevar la tarifa para criptominerías a 70 dólares el megawatts hora. ¿Sabías? Sí, lo importante es que ellos puedan controlar lo que están vendiendo y controlar... ¿Cómo se controla eso? Y no sé, la Andes tiene que tener un sistema, tiene que ver la forma de controlar las minerías que es clandestina. Están encontrando, ahora van encontrando más, pero tienen que hacer una mayor investigación de eso porque las fugas son terribles. Y antes nunca se hizo. No, no, recién se dan cuenta, ahora cuando el sistema está todo sobrecargado, con esta última temperatura que tuvimos en verano altísima, ahí la Andes se dio cuenta de que había una fuga tremenda de energía clandestina a través de estas minerías que consumen muchísimo. Bueno, aquello que necesitan cédula, atención, su cédula le puede salir en el día si paga 200 mil guaraníes y varía en costo. Agentes de identificaciones hartos de la corrupción imperante en la institución revelaron datos de los costos por debajo de la mesa, entre comillas. Faltan insumos y hasta recurren a viajes, a viejas impresoras en desuso. Y bueno, estamos siempre en la misma, como te digo. Dando vueltas, como la noria. No nos ocupamos de las cosas esenciales. ¿Cómo si estuvo con Jake Sullivan? Pero eso no tiene nada que ver, vos podés estar con quien vos quieras, pero las necesidades son otras. El presidente Lai es una de las cosas de Paraguay, tiene miles de cosas en su cabeza antes que le invadan los chinos de Taiwán, están en otras cosas. Un ratito no te van a atender a vos, pero vos tenés que atender tus problemas internos del país. Y después de ver qué es lo que podés hacer afuera, tratar de solucionar primero lo que hay acá adentro. Nadie solucionó en los últimos 35 años los problemas cotidianos de los ciudadanos paraguayos, nadie solucionó. Continuamos con los mismos problemas. Y ahí es aceitada, dice, de 100.000 guaraníes para imprimir las cédulas y está la orden del día. El excesivo retraso y falta de insumos para entregar los documentos de identidad son caldo de cultivo para la corrupción que fue denunciada por los propios agentes y corroborada por los usuarios. Pero uno, el tipo que necesita su cédula para viajar o para hacer un trámite, le va a pagar nomás los 100.000 guaraníes para recibir su cédula en el día. Porque le sale mucho más barato pagar los 100.000 guaraníes que esperar 15 o 20 días que le entregan las cédulas porque te paraliza todo lo que tiene que hacer. Calcula, tenés que cobrar un cheque. Y tener tu cédula en sí no puedes cobrar el cheque. Te moriré de hambre hasta que puedan... Te habiliten ahí. Te habiliten las cédulas. Entonces le sale más barato pagar nomás los 100.000 y tenerle el día y ir a cobrar su cheque por darte un detalle mínimo. No, y eso en todos los estamentos es la misma cosa, Bruno. En todos los estamentos públicos es la misma cosa. Todo está hecho para eso justamente. ¿Ah, sí? Claro, todo está hecho para eso. Lo que tiene que salir en un día, te hacen en 15, 20 días. Ahora si vos pones la mosca, salí en un día. Sencillo. Si pones la mosca. Lógico. Así no. Y la parte energética nuestra, che, para ir redondeando este tema con el Duque de Aregua. ¿Cómo estamos? A ver. Y bueno, hay muy buenas intenciones de parte del ingeniero Félix Sosa y su equipo de tratar de modernizar, por lo menos en estos últimos cuatro años que le quedan de gobierno a ellos, de tratar de actualizar por lo menos en lo que se pueda el sistema eléctrico paraguayo nuestro, ¿verdad? Y entrar con una nueva ley también para liberalizar un poco el mercado, para que la inversión privada pueda entrar en el sector eléctrico, que va a hacer que tengamos un sistema mucho más confiable en el futuro. Más confiable. Más confiable. Sí. Y competitivo. Y competitivo. Porque si vos no tenés competencia, por supuesto, haces lo que se te da la gana. Bueno, ¿y la inflación? ¿Está subiendo la inflación? No, la inflación está controlada acá. Hay muy poca suba de inflación. Vamos a tener una inflación del 4% al año. Una inflación maravillosa. Pero hasta ahora le costó al Banco Central unos 72 millones de dólares, hasta abril. Sí, pero... Para retener o contener, mejor dicho, la inflación. Pero el dólar tiene una tendencia a la alta a nivel mundial, no solamente acá en Paraguay, Bruno. A nivel mundial tiene una tendencia a la alta. ¿Por qué? Y por qué todos estos conflictos internacionales hacen que el dólar se fortalece. Se fortalezca. Se fortalezca. Calculamos que este presidente iraní que se cayó en el helicóptero era la década del 70. La década del 70. El helicóptero. De la década del 70. Y eso ocurre porque Estados Unidos tiene embargado a Irán todas las cosas. No pueden comprar respuestas, no pueden comprar nada. Entonces es muy difícil hacer mantenimiento de sus máquinas. Estados Unidos domina al mundo a través de eso. Ellos tienen toda la tecnología de la aviónica más moderna del mundo y ellos te penalizan directamente con el sistema económico y con los embargos. Te penalizan en cinco minutos, te liquidan. ¿Qué hacemos con Cetrapanche? Y no sé, que hagan pan. Conviertan en una panadería. ¿Cetrapan? Cetrapan, sí. Haga su pan. ¿Ah, sí? Claro. Los empresarios del transporte. Claro, pueden ser panaderos. ¿Ah, sí? Claro. ¿Y cuándo vamos a resolver el problema del transporte acá? No sé. Ya hace más de 35 años estamos esperando con un poquito de paciencia más. Vamos a llegar seguramente a un acuerdo. A tener de beber el té. El té. Sí. Hoy es el Día Internacional del Té. Así mismo. Y los chinos... Tienen mucha paciencia. Tienen mucha paciencia. Decime, ¿y la Contraloría que está emplazando a Nenecho por 15 días o pedirá al ganar? No va a pasar absolutamente nada. No va a pasar. La comuna. No va a pasar nada. No va a pasar nada. no pasa a veces y el fiscal general que dice que Colombia no contesta requerimientos sobre el caso Peche y bueno, todo es lo muy confuso, muy complejo en este país, porque las cosas principales no se las cosas principales la gente, los estadistas o los que manejan este país no se ocupan, se ocupan de las cosas secundarias las cosas secundarias no nos llevan a ningún lado esa es la realidad hay que enfocarse en la necesidad es prioritaria a los ciudadanos que es lo principal, y el resto después se va a ir arreglando por osmosis osmosis, como decimos se va a arreglar si solucionamos esos problemas, el resto todo se vaya a solucionar ¿qué te parece esto de Dirksen de este piloto paraguayo de la Fórmula 2? me parece un triunfo espectacular ¿así? del personal, no del Paraguay ojo del personal del personal, no del Paraguay acá todo el mundo se sube al carro el ganador pero ese es un esfuerzo personal él no recibió nunca nada ni más que bueno agurio y nada más ese es un esfuerzo personal de la constancia personal de una persona Joshua Dirksen no, es un esfuerzo de los paraguayos es un esfuerzo personal conquista su primer podio en la Fórmula 2 el piloto paraguayo Joshua Dirksen subió a su primer podio en la Fórmula 2 en una jornada histórica en su carrera el piloto paraguayo sigue haciendo historia en el automovilismo y el domingo pasado quedó para la historia justamente porque este joven llegó a ocupar el tercer puesto en el circuito de Imola en Italia en la Fórmula 2 y sumó sus primeros puntos 15 en total y de su escudería AIX Racing en su historia deportiva estoy sin palabras después de hoy increíblemente feliz y agradecido pudimos lograr un P3 después de empezar en P5 realmente disfruté de esta carrera gracias a Dios por esta oportunidad gracias al equipo arroba AIX Racing por trabajar hasta las 2 de la mañana para reparar el auto gracias a mi familia y gracias a ustedes mis seguidores esto es solo el principio seguimos por más fueron las palabras de Joshua Jerksen en su cuenta de EX ¿qué decís vos? fabuloso la constancia y la dedicación de este muchacho por el deporte automovilístico sobre todo un deporte tan competitivo como es la Fórmula 1 la Fórmula 2 y la Fórmula 3 donde ahí está se necesita muchísimo dinero para poder para poder llegar a participar de uno de estos equipos de competición que gastan fortuna al año eso es un esfuerzo personal de él acá no hay absolutamente ninguna otra victoria más que la de él y Max Verstappen llegó al podio principal de la Fórmula 1 también el domingo así que bueno porque correr así como este muchacho lo hizo de abajo es prácticamente impractical en este país tiene que tener una capacidad terrible de constancia y dedicación impresionante porque y de disciplina disciplina y la condiciones económicas de este muchacho son limitadas ahí está Max Verstappen que está celebrando también su victoria en la última carrera de la Fórmula 1 y acá en política a ver qué consigue Santiago Peña en Taipei una empresa taiwanesa planea instalar fábrica de buses eléctricos en Paraguay y generará 2.600 empleos dice Mario Luis ¿y cómo le van a dar electricidad a los buses eléctricos los buses de allá? y a través de Itaipú de Acaragüe de Yacineta de la Ande de Félix Sosa tenemos que fortalecer un sistema eléctrico para poder desarrollar una industria de automóviles eléctricos acá en el país fábrica de buses eléctricos en verano no van a quedar parados no van a tener cómo cargar si está sobrecargado el sistema ¿así? claro ¿y qué hay que hacer? primero tenemos que arreglar lo que nos falta y después desarrollar lo demás impractical hacer una cosa una fábrica de buses de taiwaneses acá es lo que queríamos te firmo acá que no van a fabricar ni un solo otra vez ni un solo o ni una fábrica de eléctrica a ver ¿qué dice el presidente? ¿qué dice el presidente? y por supuesto la intención de ellos de ir a instalar una fábrica de buses eléctricos en Paraguay para Paraguay pero también para todo el Mercosur y todos los países de América Latina así que creamos que este es un paso súper importante le decía al señor que el dueño de la empresa que esto no es simplemente poner juntos baterías chasis y cubiertas esta es la posibilidad de transformar la vida de millones de paraguayos yo me puse como un objetivo mejorar el sistema de transporte público que en estos cuatro años podamos dejar un sistema de transporte público que le dé realmente dignidad que le dé un trato justo a los paraguayos a esos millones de paraguayos que todos los días tratan de llegar a su lugar de trabajo tratan de llegar a sus hogares lo más rápido posible así que sabemos que estamos en una deuda con los paraguayos y este paso que estamos dando va en la dirección de poder dejar un sistema de transporte público mucho mejor que el que tenemos hoy bueno interesante esto es lo que dijo allá en Taipei el presidente de la república fábrica de buses 2.600 personas bueno yo te pregunto una sola cosa estarían trabajando cuánto va a costar cada bus ¿verdad? y qué rentabilidad va a tener con el pasaje actual cada único que se ponga en marcha acá en el transporte público paraguayo si es rentable o no rentable cuánto cuesta cada bus y cuánto va a costar el pasaje bueno y hay que consultar con el divino César y bueno chico porque vos para eso vos podés fabricar los ómnibus ¿verdad? hay que ver el costo de fabricación de los ómnibus y el pasaje que nosotros cobramos acá ¿verdad? para ver si se puede amortizar la compra de un ómnibus eléctrico ¿en cuánto tiempo puede amortizar? su colillo ¿dónde está su colillo? hay que preguntarle Alejandro es hay que preguntarle ¿cuánto es el costo de un ómnibus eléctrico y cuánto es el pasaje que debería cobrar un ómnibus eléctrico con nuestras calles que están llenas de polvo de tierra y de agua y de baches pasaron 120 años entonces vos tenés que tener calculado si estos pasaron 120 años estos ómnibus eléctricos te agarran un raudal mueren todos los pasajeros adentro pasaron 120 años pasaron 120 años ¿qué 120 años? y se fundaba la FIFA hace 120 años la única mafia que se aplaude es el fútbol ¿ah sí? sí señor ¿la única qué? la única mafia que se aplaude es el fútbol la única mafia que se aplaude es el fútbol no lo digo yo están los hechos 120 años pasaron se han vendido partidos se han fraguado equipos para los mundiales en 1904 ocurría esto al presidente actual de la FIFA le decían bolilla fría hay un libro ¿por qué? hay un libro a bolilla fría bolilla fría le decían hay un libro cuando era secretario general de la FIFA hay un libro que se llama tarjeta roja escrito por un periodista inglés lean el libro yo no lo estoy diciendo lean el libro ¿y por qué lo tildan de bolilla fría? y porque enfriaban las bolillas en el bolillero entonces los que tenían que salir eran los fríos y no los calientes entonces cuando tocabas y estaba caliente le daban a entrar a la vuelta ¿entendés? por eso se le domina están los libros están los libros tarjeta roja se llama el libro ¿cómo que se llama el presidente actual? no sé porque a mí nunca me interesó el fútbol no sé ni el nombre nunca me fui a la cancha nunca yo soy como Borges me gustan los deportes de hombre no 22 tipos traen una pelota no me interesa es demasiado ya 22 tipos traen una pelota ya ni infantino solamente el fútbol femenino pero el masculino ya no me interesa ya ni infantino es el actual y a este se le tilda de bolilla fría está en el libro ese tarjeta roja no es que digo yo tarjeta roja se llama el libro escrito por un periodista inglés que desencadenó la investigación de la FIFA cual desencadenó todo el problema yo creo que él era secretario general de la FIFA no puede ser que no haya sabido lo que hacía Blaster a Blaster sí el suizo pero por favor bueno te agradecemos mucho querido duque de Areguá Grecia y Yugoslavia restablecen relaciones diplomáticas en 1950 un día como hoy hace 74 años y en Los Ángeles California el asesino de Robert Kennedy Shirhan Bishara Shirhan es condenado a muerte y pasaron 55 años esto ocurría en 1969 y en la ciudad del Vaticano en 1972 un demente aporreó con un martillo el rostro de la Virgen de la Pietá de Miguel Ángel que había esculpido en 1492 ese rostro esa perfecta imagen de la Pietá y un loco vino en 1972 a aporrear con un martillo el rostro de la Virgen de la Pietá de Miguel Ángel Bounarotti hace 52 años y ahí bueno nosotros no somos los locos del martillo pero estuvimos por ahí y llegamos con el embajador Kriscovich en aquel momento llegamos hasta la propia Pietá de Miguel Ángel y la observamos muy detalladamente a través de un cristal grueso porque ahora se puso un cristal grueso a raíz de ese atentado de este chiflado de mente que aporreó el rostro de la Virgen de la Pietá creado o creada la Virgen en 1499 en por Miguel Ángel Bounarotti ahí está a ver si vemos esto porque esto es lo que estamos queriendo ver la imagen no hace falta el audio la imagen ahí está la imagen de la Pietá eso hizo este celebrrimo Miguel Ángel Bounarotti ahí estamos nosotros observando este trabajo hay un cristal enorme de por medio cientos de personas ahí también con la misma intriga nuestra porque antes uno se apersonaba hasta la propia escultura pero después del aporreo del demente por supuesto que se puso ese cristal es una belleza este lugar del Vaticano sí qué decís vos bueno tenemos que agradecerte Duque de Alegua por tu asistencia tu presencia siempre un gusto estar acá tu optimismo constante yo soy una persona muy optimista ahora me voy caminando para esperar el búho eléctrico no sé si llego a destino seguramente voy a llegar caminando esperando el búho eléctrico a lo mejor yo a Arequata caminando vas a seguir hasta que llegue el búho eléctrico tipo Forrest Gama a lo mejor llegue a Ciudad del Este Forrest Gama sí 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 tipo Forrest Gama sí sí por Forrest Gama bueno esperando el tren de la cercanía y el búho eléctrico